A ver, está una perrona, a ver. La del moño colorado. No, la de... no hay de... No, por acá no, Tirinagua. No, le están... le están fijando arriba. No, la de la mañana y la noche. Tiene que ser cuando está el colazo. No, va. Oye, va, y va. lo voy a subir al internet ¿de qué es el famoso? de Huejutla para el mundo entero le voy a poner el señor José Corona Hernández Vital no, fácil cursos intensivos de acordeón de Huejutla para el mundo entero